El problema es que la calle es un desastre, no se puede andar. Es un pozo solo. El otro problema es los desagües de las esquinas que se amontonan al agua y entra el agua dentro de las casas. Y el problema es de las luces también. Ahora por dos luces tuvimos dos meses y medio esperando que vienen a arreglar dos luces en la cuadra. Y hay por otro lado que le faltan las luces también. No sé si estamos olvidados, porque un barrio marginado no es, aquí todo el mundo trabaja. Hay jubilados, hay muchos niños. Hay bandidos como en todos lados, no lo puedo decir, pero este barrio no es marginado. Este barrio es un barrio de obreros. No sé por qué el señor Bento o su directiva no hace lo que tiene que hacer. Venir, que él recorra, que recorra, sí. Y que vea cuál es la situación de los vecinos. Que se arrime, que vea, que impresione por dónde cruzan los autos. No, porque cruzan por la vereda para no poder agarrar un pozo. Lo que pedimos es que no pueda ocurrir un accidente con uno de los chiquilines que puede salir corriendo y justito un auto se le da por correr en la vereda. Digo, este barrio ha sido marginado hace por muchos años. Hace 60 años que este barrio está creado y digo, jamás nunca hemos podido ver que se hiciera un cordón cuneta, que viniera y hiciera una calle correctamente o que por lo menos se pusieran las luces. Que no vienen las noches para ver cómo andan los autos, cómo andan las motos en las veredas y no se hace nada. Es horrible, es horrible. Y si los matan un niño, ¿qué nos va a entregar un niño? ¿Quién nos diga la vida de un niño? Hay trabajadores, hay gente que trabaja de enfermeros, hay gente que vive trabajando toda esta cuadra. Y yo pienso que si se está pagando luz, se está pagando los impuestos, el derecho lo tenemos como todo, como el centro, como el que tiene menos, que tiene menos, porque la plata se está pagando. Este reclamo no tiene color político, tiene, no sé, la voluntad de los vecinos que quieren que este barrio mejore día a día. Digo, hace 60 años que vivimos acá, yo me crié acá. Nunca vi una mejoría de parte de ningún gobierno en este barrio, de parte de la intendencia, ¿no? Y lo que queremos es mejorar las calles, tener un cordón cuneta como lo tiene el Curupí, el Norte, que son barrios que han avanzado mucho más que esto, que el Petré, porque se llama Petré, no sé, nos han dejado fuera de, creo que de algún color de bandera política. Y no nos referimos a eso, queremos una solución, una solución para nuestros hijos, una solución para este barrio en definitiva.